Moni Vidente y la increíble predicción acertada sobre AMLO Durante su transmisión, la famosa clarividente Moni Vidente explicó que el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, no ha hecho más que pelearse con nuestro país a causa del tema migratorio, sin embargo, aseguró que no vislumbra un segundo periodo en el poder del Ejecutivo para el mandatario. Por lo que deseó que las cosas entre ambas naciones se arreglen lo más pronto posible. Es un situación complicada y triste. Vamos a estar bien. Asimismo, en cumplimiento de las increíbles predicciones de la astróloga, se informó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, festejó el acuerdo alcanzado con Trump, en Tijuana, Baja California. Mientras que aseguró que a partir del lunes no existirán los aranceles, los impuestos, las crisis económicas y financieras en México. Me consta, el presidente Donald Trump, por eso no le levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca, explicó el mandatario de México. Conoce las últimas predicciones de Moni Vidente El pasado 5 de junio, la vidente favorita de México, Moni Vidente reveló sus nuevas e impresionantes predicciones para el resto de la semana. El miércoles, la astróloga dio a conocer en un OTV algunas de sus destacadas visiones para la primera semana de junio. Las predicciones de Moni se han convertido en una parte esencial de muchas familias mexicanas, ya que generalmente se cumplen al pie de la letra sin importar el tema, desastres naturales, política o deporte. La mexicana aseguró que los signos que van a traer toda la suerte en lo que resta de la primera semana de junio fueron, Virgo, Géminis, Piscis, así como que los números de la suerte serán el 27, 09 y 03. La clarividente adelantó que a unos días de haber culminado el torneo clausura 2019 con el séptimo título de los Tigres, en el próximo campeonato de la Liga MX habrá cuatro protagonistas. Además, Moni explicó que los equipos Cruz Azul, Club Deportivo Guadalajara, América y los Rayados de Monterrey podrían alzarse con el título de apertura 2019. La intérprete de los astros indicó que una figura del fútbol se metería en problemas legales y de acuerdo con lo ocurrido en los últimos días. Se trata del famoso Neymar, quien fue acusado de violación el fin de semana pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!